El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconecta En la mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mar Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirar todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mar Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó de un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Derrochamos no importaba nada Las reservas de los manantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Besos, ternura Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó de un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura 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 Y que derroche aquella noche Tu mirada y mi mirada La luna de la luz La luz de la vela Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Ay que bonita, ay que vomita noche La que pasé contigo Y de amor hicimos un derroche Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Ay pero tanto tiempo Tanto tiempo que te quise Y ahora yo me muero Por eso Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Tu sabes que te quiero contigo Ay nena tu sabes Que yo te necesito Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Tu cariño que no se inventó La madrugada que no sorprendió En una noche como ninguna Besos Agua Mi mirada abajo Mi mirada y la luz de la luna Que derroche aquella noche Que derroche de amor Cuanta locura Cuanta locura Que mamá de esta noche Y esta luna de abril Para estar en el cielo No es preciso morir Besos Ajá Eso Eso Gracias.